Y esto es Tiquí de los astros viejón Yo te he pa' acá, se te acabó lo cariñosa Y yo no estoy pa' andar pidiéndote limosnas Entiendo que no siempre traiga muchas ganas Pero antes me besabas casi todas las mañanas Yo te he pa' acá, ya no te miro tan bonita No estoy cansando que me estongas la boquita Y la verdad que yo no estoy pa' andar rogando Cuando facilito encuentro lo que quiero en otro lado Si lo que siento yo por ti ya no te importa Pues dame el gusto de calar con otra boca Voy a calar con otra boca Pa' comprobar si todavía te estoy queriendo No sé qué pasa si me gustó o me arrepiento Pero si me gustaría probar a ver qué es lo que siento Voy a calar con otra boca Porque la tuya ya no sabe como antes Hoy te lo aviso pues juré nunca engañarte Y sabiendo la verdad ya no te queda reclamarme Voy a calar con otra boca Ya tengo varias en la lista Que se antojan Voy a calar con otra boca Pa' comprobar si todavía te estoy queriendo No sé qué pasa si me gustó o me arrepiento Pero si me gustaría probar a ver qué es lo que siento Voy a calar con otra boca Porque la tuya ya no sabe como antes Hoy te lo aviso pues juré nunca engañarte Y sabiendo la verdad ya no te queda reclamarme Voy a calar con otra boca Ya tengo varias en la lista Que se antojan ¡Suscríbete al canal!